Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Deja dos cosas que tu nunca nunca has explorao Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco algar este no soy mal acostumbrado Tu cuerpo justo al mío siempre ha caramelao Toda me besa me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Deja dos cosas que tu nunca nunca has explorao Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco algar este no soy mal acostumbrado Tu cuerpo justo al mío siempre ha caramelao Poca me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo, yo, yo Nicky Jam, yo Majestic Ya tu sabes como va Iván Joy No, 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 no Tranquilo El mira Ya tu sabes como matamos Cine Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Seguimos hasta abajo Dicky Jamio Dicky Jamio Seguimos hasta abajo Dicky Jamio Guau Guau Quilateo Pebreo Maleateo Bailoteo Quilateo Pebreo Maleateo Bailoteo Papi Este es el segundo impacto Pacto